Se trata de uno de los colaboradores que más en tela de juicio ha estado a raíz de sus valoraciones acerca de Rocío Carrasco, teniendo incluso que denunciar en ocasiones las amenazas que estaba recibiendo, pues bien, el conocido paparazzi ha dejado a todos estupefactos con su brutal ataque sin destilatario, pero que todo el mundo da por hecho que va dirigido hacia Rocío Carrasco o Moedano, y es que aprovechando que millones de personas iban a conectar por una última vez con el documental de Rocío, y también con su relato, Diego Arrabal propinaba un demoledor ataque después de que ésta fuese a abordar la relación que tiene con su hija, Rocío Flores, solo iba a emplear ciertamente 10 palabras, pero iba a ser así de contundente, hay mujeres que tienen hijos, aseguraba, y otras que son madres, una puntualización que iba a desatar las redes sociales con casi 3.000 me gustas y casi un millar de retweets, en lo que parecía ser un golpe bajo, rumbo a Rocío Carrasco, ¿a ti qué te parecen estas palabras?